¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nosotros aquí ya llegando a Seattle Visité la última vez a mi familia en el año 99 Y en el año 99 nunca imaginé Que mi vida se iba a convertir en esto Ser un comediante que viaja por el mundo Nunca imaginé que volvería en el 2017 Después de todos estos años A presentarme Bueno, ya nos bajamos del avión Estamos en Ciudad Bolívar Y estamos en el puente Angostura Miren qué bonito Está Angostura, Ciudad Bolívar Con David Cecilia Con sus hijos Que bueno, que ellos no le meten mucho A la de español Ya está mi mamá narrando Mira lo que quería mostrar al puente Teología, Teología Religiosa Somos mormones ¿Estamos? ¿Es la guía de la guía? ¿Es la guía de la guía? Ella estaba... Estaba... Estaba danzando en nosotros, Jonathan Dando que vivimos en... Estamos en... Estamos en... Estamos en... Y no nos experimentamos porque somos mormones Este es mi show Y mi web show en YouTube Esta es mi mamá Esta es mi tía Mi tía Cecilia para que la conozcan Eh... Te va a ver un montón de gente, Cis Ay no Cis vive aquí en... En Seattle Para que la vengan a visitar Su teléfono es... Anoten Y la... Y la dirección Y ahí está mi mamá Está mi mamá 305 9895 Ahí está Anoten 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 y llamen Y llamen cuando puedan Y aquí está mi primo Este es mi primo, hermano Jonathan Eh... Él... Estaba en el Air Force Así que... Él está a punto de invadir Venezuela Ya lo estamos hablando Y este es mi tío, John Eh... Que maneja hacia la casa en este momento Eh... Bueno, ya les mostraré después la familia, la casa, la cosa Y todas las cosas que vamos a ir haciendo Arreglaron la casa, a decirle Nada, amiguito Eso parece un monte de la... Bueno, pues Ahí salen osos de noche La vaina es ridícula Y eso... Hay monstruos Sí Ahí salen los osos A ver quién se come Hemos tenido tráfico Hay lluvia Eh... Ha habido... Una bienvenida Pero de esas... Arrechis No... Maravillosa Hoy mi tía además casualmente cumple años Imagínense qué especial este día Y cumple 35 35 coñazos Eh... Así que hoy es un día de celebración Hoy nos vamos a meter una borrachera todos Y mañana no sabemos quién coño somos ni nada Ni pa' que yo vine pa' acá Ni cómo nos llamamos Ni cómo nos llamamos Claudio que tiene una conversación arrechísima Y tú no has terminado de hablar No debes hablar a nadie Claudio no ha dejado hablar a nadie Mi mamá es la protagonista del viaje Mi mamá es la protagonista Despacito Claudio Despacito Les voy a ir presentando a todo el pueblo mío que vive por este lado Y les voy a ir contando las cositas que hace cada uno de ellos Estoy aquí en casa de mis tíos En... En Seattle Uno de los hobbies de ellos es reparar carros Y... Carros antiguos Y ponerlos otra vez a funcionar Pero son carros Eh... Que los consiguen en subastas Super... Eh... En mal estado Y logran... Tenía que sacar esto en cámara porque logran Eh... Hacer que el carro... Funciona de nuevo Y ruede Y los llevan a shows y todo Este es el carro más viejo que tiene mi tío Mi tío John Este es el carro más antiguo 1931 Esto es del 31 Vean este carro Entonces por supuesto Él Le consigue las piezas más cercanas Porque no todas las piezas se consiguen Este... Aquí está mi sobrina chiquita Say hi Esto es digno de grabar Porque todo el trabajo que ha hecho Es increíble ¿Sabes lo que me gusta? Miren... Miren el detalle El... Lo que atapa el aire El aire De los cauchos Es un dado Jejeje En todos los cauchos Hasta esos detalles Que tiene el carro Miren, 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 miren Impresionante Miren el... El... Bueno... La... ¿Cómo se llama? El amor que tienes que tener por este mundo de los carros Y que es cool Miren este Corvette Esto es... Esto es increíble Y me lo está mostrando a mí Él va a shows Alrededor de los Estados Unidos Para mostrar los carros, miren esta belleza, wow, miren esto, el color y todo, esto es un Ford, la pintura de este carro es impresionante, miren el color, todos los detalles que le hicieron a este carro, que también es un Ford, lamentablemente John no tiene redes sociales para que lo puedan seguir y puedan ver las cosas que él hace, pero le voy a hablar sobre eso para ver si lo convenzo y hace unas redes sociales para que le muestre al mundo las cosas que está haciendo, ustedes saben que a mí me encanta en el George Pop mostrarles las cosas que yo veo, las cosas interesantes, esto es, aunque a mi familia es súper interesante que una persona se encargue de poder recomponer un carro de esta manera, y aquí están todos, aquí está toda la familia en pleno, goza que te goza, goza que te goza, aquí está mi prima Danny, su esposo, mi primo John, y aquí está, allá atrás está mi tía, Claudio y mi mamá, y aquí están los perros, y aquí está la niña por aquí también. Segundo día aquí en Washington con mi familia, aquí está mi tía que se ve en el cuadro, aquí aquí está mi mamá, y aquí está mi primo John. Bueno, un día, otro día distinto, pero alegría. Pero tú no estás narrando, disculpe. Con la alegría, caña, 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 caña. Es que ya uno empieza a grabar y creer que ella está narrando. Pero tú no arrancas, decida. Pero que vaina. Pero tú no arrancas, decida. Gracias. Es el cuñado, el esposo de mi prima Daniel, y aquí está el señor Claudio, y aquí está mi tío John, y aquí está Daniel manejando. Y aquí está Daniel manejando. Hola. Hola. Este, bueno, nada, estamos ya, vamos a almorzar a Seattle. Estamos como una hora en ferry, entonces manejamos hasta un punto aquí en Bremerton, y entonces después de ahí nos vamos a Seattle, que es una hora en ferry. ¿Qué quiere decir? Mira, te preguntan mucho por las redes que cuál es tu primo. Este. Este. El varón es este. Y la hembra es la que va manejando el auto. Es británico. Exacto. La de atrás es la hermana mía. ¿Quién? Esa hermana mía dice, dice. Hermana. Eh. Hermana de **** como dice. Ay, pero, mamá. Sí, así dicen, así dicen. Pero que fuerte. Bueno, es fuerte, pero así dicen. Pero que, pero, no, no, no. Yo mostrando aquí la naturaleza, la cosa, hablando de la historia, de la, de. No, es verdad, George, así le dicen. Pero por Dios y la Virgen. Hermano de sangre, pues. Exacto, de sangre sí. Exacto. Y también le dicen así. Entonces, bueno, miren la naturaleza como es en este estado. Por aquí, por estos lados. Por detrás de esos árboles hay un, un lago, pero no se ve. Este no es el lago, es el mar. Ah, es el mar. Cállate. El Pacífico. Este es el Pacífico. Ah, ok. No sabía que estaban tan cerca del mar. Sí, chica. Pensé que era un lago. También aquí hay muchos lagos, ¿no? Muchísimos, sí. Esto es un, esto, es que son, todas estas partes, todas estas partes son como penínsulas, penínsulas, penínsulas y por eso hay muchos ferries que comunican a la gente más rápido para no tener que agarrar carro. Ahorita lo van a ver este ferri porque se los voy a mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!